El Gobierno conservador del PP en España ha arrastrado a las trabajadoras y trabajadores a los empleos más precarios y con salarios más bajos de la historia reciente de nuestro país. La reforma laboral impuesta ha traído como consecuencia salarios de miseria y empleos precarios. Desde UGT FICA vamos a seguir luchando por conquistar en los convenios importantes incrementos salariales y por ello vamos a exigir salarios dignos que permitan recuperar nuestro poder adquisitivo. No es posible que un país como España, que es la quinta potencia económica europea, siga pagando unos salarios de miseria que nos convierten en trabajadores pobres. Nuestro sindicato UGT FICA está con nosotras, organizando a las trabajadoras y trabajadores para hacer que la patronal cambie de actitud y destine parte de sus beneficios a garantizar salarios dignos. Queremos trabajar en la vida con dignidad. No es fácil trabajar en las tareas que no nos permiten escapar de la pobreza. En conjunto, un Estado de la Unión va a conseguirlo.